Con sabor Bailamos Cuando quieras chiquito Los Chupetones Oh my God ¡Acusa! ¡Huy, huy, 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 huy ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo bailas? ¡Acusa! 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 Y que suene la guitarra de los Chupetones Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Vengan todas a bailar Que la fiesta va a empezar Vengan todas a gozar Que el fantasma va a sonar Y de Puebla Para todo el mundo Los Chupetones Oh my God ¡Huy, huy, 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 huy Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Vengan todas a bailar Que la fiesta va a empezar Vengan todas a gozar Que el fantasma va a sonar ¡Baita, baita! ¡Samos! ¡Baita!